Buenas noches. Buenas noches a todos los participantes en la Comunidad de Aprendizaje del Diplomado Inteligencia Emocional para el Siglo XXI. Buenas noches a todos los participantes en la Comunidad de Aprendizaje del Diplomado Inteligencia Emocional. Así que yo tengo unas notas acá y además tenemos las preguntas que ustedes nos enviaron por WhatsApp para responderla. Así que vamos a tomar las notas. Ok. Para seguir, que no se nos quede un tema, los temas interesantes. Entonces, entendamos lo que es la autogestión emocional y básicamente hablamos de autogestión emocional cuando uno maneja sus propias situaciones emocionales. Cuando uno se maneja internamente. Recuerden que nosotros no controlamos nuestras emociones. Porque las emociones están en una etapa previa a cualquier razonamiento. O sea, las emociones pertenecen a una etapa previa al razonamiento. Cuando nosotros venimos a darnos cuenta de una emoción, hace tiempo que esa emoción nos está arropando. Pero nosotros tenemos control sobre nuestro cuerpo, es decir, sobre la reacción conductual a la emoción. No sobre la emoción, pero sí sobre la reacción conductual a la emoción. Sí que es importante que eso nosotros lo tengamos en cuenta y entender que la emoción es energía y la energía es para que uno haga algo. O sea, la emoción dispara una respuesta de energía y el objetivo de esa respuesta de energía es llevarnos a una acción. Ahora, esa acción no puede ser impulsiva porque tenemos que evaluar el impacto o las consecuencias de cualquier acción que tengamos. Esa es una capacidad que tenemos los seres humanos que nos diferencia de las especies animales. Nosotros podemos anticipar, podemos prever las consecuencias de una acción y también podemos controlar nuestra conducta, controlar nuestro cuerpo, controlar nuestra boca. Así que uno puede sentir el impulso, pero uno tiene la capacidad de autocontrol. Y de eso es que parte de lo que es la autogestión emocional, ¿verdad? Así que yo puedo usar esa energía que producen las emociones para que me impulse hacia el logro de mis metas y propósitos. Porque es energía. Y la autogestión emocional entonces tiene tres momentos. El primer momento es identificar mis propios estados emocionales. Y aquí es bueno que recordemos las seis emociones básicas, porque todas las emociones subsecuentes serán derivaciones de esas seis emociones básicas. ¿Y cuáles son las seis emociones básicas? La emoción de la alegría. La emoción del temor, que es el miedo a un peligro. La emoción de la ira, que es la frustración. El sentirnos atacados. El sentirnos que se nos rompen las expectativas. La emoción de la tristeza, que es la emoción de la pérdida. La emoción de la vergüenza, que es la emoción fruto de sentirnos que cometimos un error y que quedamos expuestos ante los demás. Y la emoción del asco, que es la emoción de la repulsión, de alejarnos de algo que rechazamos. Hay diversas interpretaciones, ¿verdad? En cuanto a las emociones básicas. Por ejemplo, se considera que la sorpresa es una emoción. ¿Por qué? Porque produce un cambio en la máscara humana, ¿verdad? En la expresión. Pero la sorpresa puede ser positiva o puede ser negativa. Así que para mí es más una reacción que una emoción propiamente dicho. Hay también quien separa la felicidad de la alegría. Entonces pone felicidad como una emoción, alegría como una emoción. No son enfoques vanos. Tienen su fundamentación. La clave, por ejemplo, de las emociones es que provocan un cambio en la máscara facial. Así que es un elemento interesante con respecto a las emociones. Nosotros podemos, a través de la máscara facial, establecer algunas formas en que se ponen, cambian los músculos de la cara, ¿verdad? Cambian los gestos y las expresiones según la emoción. Así que nosotros podemos decir que esta es una emoción de alegría. Esta es una emoción de pena. Esta sería una expresión de ira. Esto sería una expresión de asco. Esto sería una expresión de vergüenza. Ven, o sea, hay cambios en la forma en que se ponen las cejas, los ojos, la boca, etcétera, que van indicándonos. ¿Qué emoción puede estar sintiendo la persona? Y desde ese punto de vista, las demás expresiones emocionales son consecuencias. ¿Por qué? Porque una emoción básica puede estar expresada en diferentes niveles o intensidades. Pero todos responden a la misma emoción de base. Así que cuando nosotros hablamos de identificar los estados emocionales, es empezar por saber qué emoción yo estoy sintiendo. ¿Cuál de esas seis emociones básicas es la que está predominando? ¿Está predominando la pena? Porque es una pérdida, la tristeza, ¿verdad? ¿O está dominando la ira? Porque me siento agredido y abusado. ¿O está predominando la alegría? ¿O está predominando la vergüenza? La emoción básica es importante. Segundo, dentro de los tres momentos de la autogestión, está el ser capaz de modular y regular mis emociones, el autocontrol. Modular y regular mis emociones. Eso yo lo puedo hacer. ¿A través de qué? A través de prácticas de autocontrol. Algunas de ellas, por ejemplo, la respiración, el diálogo interno, lo que yo me esté diciendo, importantísimo. La curiosidad, el teatro interno, lo que yo estoy viendo en mi mente. Esos son factores que me van a permitir modular y regular las emociones. Y el tercer momento de la autorregulación emocional es ser capaz de expresar constructivamente mis emociones. Expresar constructivamente mis emociones significa expresarla de una forma en que yo no empeore las situaciones y en que yo tampoco dañe o perjudique mi vida. Así que es importante que cuando yo vaya a expresar mi reacción, esa expresión de mi reacción, no sea dañando, empeorando, agravando una situación. Y aquí es clave emplear la comunicación asertiva de la cual nosotros hablamos y importante operar desde el propósito o meta. ¿Qué significa operar desde el propósito o meta? Preguntarme, preguntarme, preguntarme qué yo quiero lograr, qué yo quiero lograr con mi comunicación. Es decir, no soltar, no desfogarme, no explotar para después. Pues ahí, escúchame, si no al revés. Es decir, qué yo quiero lograr y a partir de lo que yo quiero lograr, entonces expresarme. Para que lo que yo me exprese, la forma en que me exprese, sea una forma constructiva, sea una forma positiva y no una forma que empeore una situación que posiblemente sea mala. Ahora, con respecto a la autogestión emocional, también es importante entender lo que son las tendencias naturales de la persona y las personalidades dominantes. Ok, así que ahora voy a esa parte. Como individuos. Nosotros estamos orientados al problema o orientados a la solución. Hay personas orientadas al problema. ¿Qué significa orientadas al problema? Óyeme, hay un problema y están hablando del problema y nunca cómo eso se va a resolver, cómo se va a salir de ahí. Entonces, es mucha cháchara. Yo recuerdo una persona en una empresa donde yo era ejecutivo, ok, una publicitaria. Entonces, esa persona, frente a cualquier problema, empezaba un cacareo, ¿verdad? Como una... Pero en ningún momento estaba encarando la situación para salir de ella, sino haciendo mucho ruido y queriendo apagar con el ruido la posible responsabilidad que ella tuviera. O sea, hay gente que incluso, si hay una gotera, si hay un agua cayendo, ellos empiezan a decir que ellos no abrieron la llave. En vez de enfocarse, ¿qué tenemos que hacer para impedir que el agua caiga o cerrarla? No, yo no fui, yo no abrí eso. Esas son personas orientadas al problema. Lo correcto es orientarse a la solución. ¿Cómo podemos salir de esto? ¿Por qué? Porque los problemas siempre se van a presentar. Los problemas, eso es natural. ¿Tú sabes cómo se llaman los problemas? Los problemas se llaman la vida. Mira, el único sitio donde no se tienen problemas es en el cementerio. Así que, que vengan problemas, que vengan problemas que para eso es que estamos vivos, para resolver problemas. Yo no tengo miedo a los problemas, porque los problemas es de la vida. Eso es natural. Ahora, la actitud es, ¿cómo vamos a salir del problema? No es empezar a sentirnos mal y a revolvernos sobre el problema. No, no. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos reducirlo, eliminarlo, desviarlo, etcétera? Neutralizarlo, ¿verdad? Segundo, en la actitud. Yo espero lo mejor o anticipo lo peor. La persona con una tendencia positiva, esperan lo mejor. La persona con una tendencia negativa, oígame, cualquier cosa, ya está imaginando un desastre en la Tercera Guerra Mundial. Es una predisposición a empeorar las cosas. Así que uno puede decir, ¿de qué color es el cristal con el que tú miras la vida? Es el cristal rojo de la tragedia, o es el cristal oscuro, ¿verdad? De los problemas de la depresión, o es un cristal rosado, de que las cosas están bien o que pueden mejorar, o es un cristal verde de la esperanza. Todas las situaciones nosotros las vemos con unas gafas emocionales y tenemos que descubrir cuál es nuestra gafa predominante y cuál es la que nos conviene. Ok, ¿cuál es la que nos conviene? Otro elemento importante, ¿qué subpersonalidad prevalece en mi temperamento? Nosotros tenemos las subpersonalidades que están muy ligadas a los temperamentos. Por ejemplo, el niño natural está ligado al temperamento sanguíneo. Así que es alegre, es divertido, pero igual, es indisciplinado, es inconsistente. Puede tener problemas de responsabilidad, pero es positivo, es dispuesto, o sea, tiene elementos positivos y elementos negativos. Ok, ahora, nosotros tenemos al colérico, que es una mezcla de niños rebeldes con un padre normativo y un padre tóxico internos muy activo, que lo lleva a tener una actitud confrontativa y una actitud de enfrentamiento, tú sabes, de molestar. Agria, dura, pero el temperamento colérico también es impulsivo, es toma iniciativa, es no piensa mucho las cosas porque es muy orientado a la acción. Entonces tenemos el temperamento melancólico. El temperamento melancólico es una mezcla de niños, de pequeños genios, de niños creativos, con flemáticos, con niños sumisos, que tienen muy desarrollados internamente al padre normativo y al padre crítico, al padre tóxico. Entonces, ese padre tóxico y ese padre normativo internos lo hacen siempre sentir que nunca hacen las cosas suficientemente bien. Por eso el niño melancólico es tan perfeccionista, porque él está buscando la aprobación, pero no es la aprobación externa, es una aprobación imposible de lograr que de su padre tóxico y de su padre normativo internos, que nunca van a estar contentos con él. Así que el melancólico va a vivir esa tragedia de esa lucha interna, entre él buscando una aprobación de unas partes internas que nunca van a encontrar que están bien las cosas. Y el flemático adopta una actitud de la menor resistencia. El flemático simplemente se somete. Es un niño adaptado frente a un padre tóxico y a un padre normativo interno, que él no enfrenta y que busca eludir. Por eso el flemático odia las confrontaciones, odia los enfrentamientos, odia los conflictos y se aleja. Entonces, tenemos que saber cuál es nuestro temperamento y nuestras subpersonalidades dominantes. ¿Cuál padre tiene el control en el diálogo interior? Tenemos que lograr, tenemos que lograr por disciplina que quien nos hable a nosotros sea el padre nutricio. Es decir, empezar a hablarnos bien a nosotros mismos. Cerrarle la boca al padre tóxico que nos decalifica y que nos genera inseguridad. ¿Por qué? Porque lo que dice son mentiras. El padre tóxico, todo lo que dice es mentira. Con respecto a nosotros, mentira. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos cualidades, talentos, capacidades para brillar, sobresalir y destacar. En todo, no en lo que la tenemos. Y en lo que no tenemos, pues no tenemos. La vida nos hace que nosotros seamos muy buenos para algunas cosas y extremadamente torpes y malos para otras. Y entender eso y aceptarlo y centrarse donde uno tiene la fortaleza. Eso es lo que se llama inteligencia vital. Ahora, una torpeza y una falta de juicio es querer ser bueno donde uno no tiene posibilidades. Uno tiene que aceptarse. Y esa aceptación significa que trabaja donde tú eres bueno y acepta que donde tú no eres bueno, no eres bueno y que hay otro que va a ser bueno. Busca a quien bueno en eso para que te complemente. Así que, ¿cuál de los padres predomina en nuestro diálogo interno? ¿Es el normativo, que vive poniéndonos normas y reglas, inventándose y que tú puedes y dándonos permiso, quitándonos permiso? ¿O es el tóxico, que vive descalificándonos y subestimándonos y rebajándonos? ¿O es el cuidador y amoroso que nos dice tú puedes, tú tienes talento, tú eres una persona brillante? ¿A cuál de los tres tú le estás prestando atención? De nuevo, tú eliges, porque esos no están afuera, es dentro de uno. Así que yo puedo elegir a quien yo quiero ir, ¿verdad? Entonces, veamos algunas técnicas de autogestión emocional. Ok, por un lado tenemos algunas herramientas cognitivas. Ok, vamos a hablar de herramientas cognitivas, algunas herramientas fisiológicas y algunas herramientas conductuales que podemos aplicar. A nivel de herramientas cognitivas, por ejemplo, podemos escribir una bitácula de emociones. Es decir, yo puedo escribir en una libreta cómo yo me siento y por qué me siento así. Aquí yo creo que se debe que yo esté experimentando esa emoción. Eso no va a hacer que nos hagamos muy conscientes de nuestras emociones. La otra cosa importante, enfocarnos en nosotros mismos y en nuestras áreas extraordinarias. Ahora, imagínate una fruta. Imagínate una fruta. Entonces, en esa fruta, digamos un mango, ¿verdad? O un aguacate. Que tenga una parte que está bien madura, agradable, ¿verdad? Comible. Pero hay otra que está todavía verde, que está no ha madurado. Y hay una tercera parte que está dañada. Ok. Si tú la vas a comer, ¿qué parte tú te vas a comer? La dañada. O la que está verde. O la parte que está madura y jugosa. Pues es obvio que uno va a concentrarse en la parte que está madura y jugosa. Tú no asumes el mango entero, pero tampoco lo rechazas. Tú simplemente toma la parte mejor. Bueno, pues piensa eso de ti mismo y piensa eso de todas las personas. Todas las personas tenemos una parte extraordinaria, talento, dones, capacidades sobresalientes. Pero tenemos una parte subdesarrollada, donde somos incompetentes. Y todos tenemos también una parte dañada. Experiencias traumáticas. Malos hábitos. Ok. Defectos. Defectos. Problemas. Ok. ¿Podemos hacer algo con la parte dañada de la gente? No. Podemos hacer algo con la parte débil, subdesarrollada, verde de la gente? Tampoco. Pero con la parte brillante, jugosa, talentosa, los dones, las capacidades. Ahí con eso sí se puede construir. Así que en cada persona, empezando por nosotros mismos, centrémonos en la parte que son nuestras fortalezas, nuestros dones, nuestras capacidades. Entendiendo que tenemos la parte verde y tenemos la parte dañada. ¿Dónde vamos a poner la atención? Si ponemos la atención en la parte verde o en la parte dañada, estamos poniendo la atención donde no podemos construir. Pues sí, estamos poniendo la atención donde no podemos construir, donde no es útil. Y eso con respecto a todas las personas. Nosotros tenemos que ver a la persona donde esa persona tiene potencial. Entendiendo que esa persona también tiene su parte verde y su parte dañada. Eso es parte de la vida. Ok. Entiende que todo es transitorio. Así que como todo es transitorio, los momentos buenos van a ser transitorios, pero también los momentos malos van a ser transitorios. Con los momentos buenos, disfrútalo a punto porque se van a acabar. Y los momentos malos. Sopórtalo con paciencia porque se van a acabar. Es decir, seamos. Aprovechadores intensos de los mejores momentos, los momentos felices, etcétera. Porque tú sabes que son transitorios, pero también seamos. Pacientes frente a los malos momentos, porque son transitorios también. Nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Ese es un elemento importante que uno lo entienda a nivel cognitivo, ¿verdad? Sácale la parte buena a lo malo. ¿Cuál sería el mejor? ¿Cuál sería el aprendizaje de esto? ¿Cuál sería el provecho que yo le puedo sacar? O sea, enfócate en la solución siempre, no en el problema. Aún la situación más mala puede tener elementos usables, buenos y que pueden terminar siendo grandes bendiciones. O sea, cuando tú vas a hacer algo, piensa como que ya eso está hecho. ¿Y cómo tú te sientes? Por ejemplo, si tú vas a dar una charla, piensa que en el final de la charla la gente está aplaudiéndote, elogiándote, celebrándote. ¿Y qué tú hiciste para lograr eso? O sea, trabaja desde el final. Trabaja desde el resultado. Hacia atrás. Ok, eso es posible. Usa el teatro de tu mente. Tú puedes anticipar, pero anticipa el éxito. Anticipe el logro. Porque donde tú pones tu atención, eso es lo que tú atraes. Cuando la situación esté poniéndose difícil o tú estés llenándote de aprensiones, detén el pensamiento y céntrate en el aquí y el ahora. ¿Ha pasado algo? O sea, respira y concéntrate en el presente. No dejes que tu imaginación es fruto de la amígdala que vive inventando cosas y haciéndonos ver tragedias. Te cree inquietud. La ansiedad es creada por la amígdala cerebral. Entonces tú puedes anticipar lo bueno. Y si estás, entonces detén el pensamiento. No, yo no voy a pensar. Voy a respirar y a centrarme en el presente. Y ten curiosidad con respecto a los juicios que tú tienes. ¿Por qué yo estoy pensando tal cosa? Yo estoy sintiendo esto. ¿Qué me lleva a sentir eso? O sea, empieza a ser curioso con respecto a tu forma de analizar las cosas o a tu forma de sentir. Es decir, explórate a ti mismo y tómate como un objeto de estudio de ti mismo. Eso a nivel cognitivo, ¿verdad? Algunas herramientas cognitivas. Ahora vamos a ver algunas herramientas de gestión, autogestión psicológica, a nivel fisiológico. Uno de los elementos importantes, cambia la postura corporal hacia una postura más afirmativa y positiva. Cuando la persona, o sea, se ha comprobado que la fisiología influye en la mente y la mente influye en la fisiología. Así que cuando una persona tiene pensamientos desagradables, tiende a bajar la vista y tiende a no tener contacto visual. Contacto, ¿verdad? Rehuye incluso. Trata de mirar hacia abajo. Está haciendo mucho diálogo interior. Sobre todo sintiéndose mal, ¿verdad? Hombros caídos. Una expresión atribulada. Entonces, tú puedes hacer cambios a nivel de la fisiología. Echando los hombros hacia atrás. Levantando la vista. Mirando al frente y se ríe. Ahora, trata de estar así y decir, estoy deprimido. Estoy deprimido. Me siento mal. ¿Verdad que no funciona? Pero igual tampoco funciona. Me siento bien. Estoy animado. Estoy como un cañón. ¿Verdad que no? Es decir, que a una fisiología corresponde un tipo de pensamiento, un tipo de expresión. Usa tu fisiología para cambiar tu estado interno. Sonríe. Óyeme. Sonríe. Ten la disciplina de sonreír. Ok. La sonrisa activa internamente. Tus sentimientos, tus emociones y tu cuerpo. Así que sonríe. Imagínate. Recuerda elementos que te hayan divertido. Que personas que te sean agradables. Situaciones entretenidas. Alimenta tu alegría. Con experiencias y recuerdos. Incluso con imaginaciones divertidas. Sonríe. Sonríe. Eso está bajo tu control. Ok. Haces relajación muscular. Respira. Y empieza a quitarle energía. A las manos. A los pies. A descansar. Las técnicas de relajación son extremadamente útiles. Respira profundamente. Y concéntrate en la respiración. En el aire que entra y el aire que sale. Contando hasta cuatro. Al inspirar. Y hasta ocho. Al expeler el aire. Tomando aire por la nariz y expeliéndolo por la boca. Eso. Te calma. El aire oxigena la sangre. Oxigena. El cerebro. Y. Reequilibra tu cuerpo. Ahora. Esas son herramientas fisiológicas. De cambio. A nivel corporal. ¿Verdad? Vimos las cognitivas. Y ahora vamos a ver algunas de las conductuales. Exprésate de forma asertiva. Yo. Podría decirte mi opinión. Pide el permiso. Yo noto tal y tal cosa. Explica. Describe los hechos. Luego. Expresa. Cómo eso te hace sentir. Cuando yo veo esto. Me siento de tal manera. Pide la opinión de la otra persona. ¿Qué tú opinas sobre eso? Cuarto. Busca un acuerdo. ¿Qué podríamos hacer? La acción asertiva. Es importante. Para llegar a un acuerdo y a un entendimiento. Respira. Respirar es una conducta. Y aplica la técnica del como si. Es decir. Actúa. Como si ya tú fueras. Eso. Tú quieres lograr algo. Actúa como si tú lo hubieras logrado. Y luego ocúpate en lograrlo. La técnica de como si. Es una técnica en que tú. Te preparas mentalmente. Tomando a una persona. Que tenga éxito en eso. Y que te sirva de modelo. Para tenerlo como referencia. Ok. Entonces. Ahí tenemos. ¿Verdad? Técnicas. Cognitivas. Técnicas. Fisiológicas. Y técnicas conductuales. Para una autogestión emocional. Y ahora veamos. Algunas de las preguntas. Que nos enviaron. Ok. Porque. Recuerden que les pedimos. Que nos. Expresaran sus preguntas. ¿Verdad? Entonces aquí yo tengo una serie de personas. Que escribieron. Miren. Isabel Morel. De República Dominicana. Pregunta. ¿Cómo lidiar con esas personas críticas. De tu vida. Que quizás tienen al padre tóxico normativo. En mayor cantidad. Me refiero. ¿Cómo responder ante sus comentarios. Con una buena inteligencia emocional. Podemos estar lidiando. Con el padre tóxico. O normativo. De otras personas. Oye. El malo es el nuestro. El que tenemos adentro. El del otro es. Del otro. Entonces. Cuando una persona. Tiene un padre normativo. O tóxico. Muy desarrollado. Y está. Refiriéndose a mí. Debo. Trabajarlo. Aplicando. El efecto. Pigmalión. Es decir. Yo voy a hablar. De la parte positiva. De esa persona. Oye bien. Esa persona. Puede decir lo que sea. Lo que la persona. Dicen de uno. Es un ruido. De su boca. Eso no tiene nada. Que ver con uno. Así que. Darle importancia. A lo que la persona diga. Es uno. Perder su tiempo. Perder su tiempo. Porque la opinión. Sobre uno. Ni siquiera la de uno. Es la válida. La opinión. Sobre uno. Que es válida. Es la que tiene Dios de uno. Y él nos dijo. Que estábamos. Creado. Para dominar la tierra. Y que todo lo podemos. En Cristo. Que nos fortalece. O sea. Que todo lo puedo. Entonces. ¿Cuál es el problema? Todo lo puedo. La única. El único. Refrendamiento ahí. Es el que Pablo establece. Que dice. Todo lo puedo. Pero no todo me es lícito. Todo lo puedo. Pero no todo me es conveniente. Es decir. Yo tengo el libre albedrío. De hacer todo. Pero también tengo. La conciencia moral. De evaluar. El impacto. Positivo o negativo. Que eso tiene. A futuro. Sobre mi vida. Y sobre la vida. De los demás. Así que no es que. Porque yo pueda todo. Voy a hacer todo. Yo puedo todo. Pero voy a hacer. Lo conveniente. Lo sano. Lo prudente. Lo positivo. Lo constructivo. Pero yo sé que puedo hacer. Lo negativo. Lo destructivo. Pero precisamente. Como sé que lo puedo hacer. Elijo no hacerlo. Es una elección. No es una obligación. No es que estoy forzado a. No. Es una elección. Porque yo tengo. Poder. Y determinación. Sobre mí. Entonces. Con respecto a los demás. Yo voy siempre a ver. Recuérdate que todas las personas tienen. La parte. Extraordinaria. Verdad. La parte extraordinaria. La parte. Verde. Subdesarrollada. Y la parte dañada. Hay veces que la persona está hablando de su parte dañada. Está llena de dolor. Y cuando la persona tiene dolor. Quieren. Hacer sentir mal a los demás. Porque la gente quiere. Compartir el estado emocional en que está. Ahora yo entiendo. Que esa persona. Está dolida. Está herida. Pero es ella que está así. No yo. Así que yo. Primeramente. Debo. Separarme emocionalmente. Para no dejarme. Afectar. Entendiendo. Que el problema. Del otro. Lo tiene el otro. No yo. Y entonces. Referirme a esa persona. En términos constructivos. Aquiles. Pero tú eres una porquería. Juan. Yo lamento. Que tú tengas esa opinión de mí. Pero. Déjame expresarte esto. Para mí. Tú eres una de las personas. Más brillantes. En esta. En esta área. Tú eres una persona. Talentosa en esta área. Y tú eres una persona. Con mucho. Potencial en esta área. Sí. Pero tú eres una basura. Lamento que tú tengas esa opinión de mí. Pero yo. Al revés. Considero que tú eres una persona. Muy digna en esta área. Muy talentosa en esta área. Es decir. Que él de. De lo que él tiene. Yo le voy a dar de lo que yo tengo. Y que es lo que yo tengo. Positividad. Constructividad. Reconocimiento. Elogio. Valoración. Esa es la mejor forma de trabajar. Porque tú. Al final. A esa persona. Las van neutralizando. Cuando tú. Te afecta. Porque el otro. Dice. En el fondo. Es porque tú tienes un padre interno. Tóxico. Crítico. Que te está haciendo daño. Y entonces. No es tanto. Lo que el otro está diciendo. Sino. El. Padre interno tuyo. Que está diciendo. Tú ves. Tú ves. Que yo tengo razón. No. Ni él. Ni el tipo tiene razón. Ni el padre interno tuyo. Tiene razón. La razón sobre ti. La tiene Dios. Usted. Nació para brillar. Nació para triunfar. Nació para. Dominar la tierra. Yo le creo a Dios. Yo no me creo ni a mí. Yo le creo a Dios. Johanna Felipe. República Dominicana. Dice. Me gustaría que se dieran más ejemplos. Sobre sesgos cognitivos. Y de pensamientos sesgados. Yo voy a compartir un material sobre sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos. Son. Fruto de. Lo que se llama. El pensamiento heurístico. O. El pensamiento rápido. Es decir. Atajos. En que nosotros sacamos ciertas conclusiones. Pero esas conclusiones. Son con elementos insuficientes. Ahora. No podemos. Todos. Someterlo a un estado. De análisis. Profundo. Porque entonces no haríamos nada. Pero tenemos que aceptar. Que muchas de nuestras conclusiones. Son rápidas. Y son insuficientes. Eso. Entonces. El pensamiento sesgado. Es un pensamiento. Que cree. Que su conclusión. Es la única. O es la correcta. Si uno acepta. Que la conclusión de uno es provisional. Y puede ser equivocada. Entonces. Uno está más. Abierto. A revisar los supuestos. Desde donde uno sacó esa conclusión. Yo voy a compartir un material. Sobre sesgos cognitivos. Porque es un tema. Importantísimo. Ok. Así que. Prepárense. Que se lo voy a enviar. ¿Verdad? Bernaldina Chambi. Desde Bolivia. Dice. ¿Cómo puedo saber. Que ya algo de callar. Al padre interno. Tóxico. Y al padre normativo. O también saber. Si estoy haciendo. Las afirmaciones correctas. Para callar. Al padre. Tóxico. Y normativo. Recuerden. Una cosa. El padre normativo. Quiere. Ponernos reglas. Que se inventan otros. Hay gente que te sale. Dice. Mira. Esa camisa amarilla. No. Pega bien. Con la chaqueta. Una persona. No debiera. Y debiera. Y tú tienes. Que tal cosa. Hay gente. Que le encanta eso. Porque le encanta. Tiene una serie de normas. Que se inventan. Oye. Todas las normas. Se le inventó algo. No es que las normas. Sean malas. En sí. Pero tampoco son buenas. En sí. Así que. Podemos analizar. Las normas. Desde. El adulto. Ok. Desde el adulto. Y. Aceptar. Lo que sea conveniente. O sano. La clave. Conveniencia. Utilidad. Beneficio. O que por lo menos. No haga daño. Pero hay personas. Que quieren vivir su vida. Encorsetado. En una serie de normas. Que se le han impuesto. Y que se le inventó. A una gente. Casi todos los rituales. Y todas las cosas. Se le inventó gente. Mira la gente. De tu alrededor. La forma en que visten. Ellos no lo inventaron. Se le inventó alguien. O. Están copiando. Modelos. Y esto se debiera. Y esto no se debiera. Y. Muchas personas. Tienen un padre. Que le encanta. Controlar. Y dominar a otro. Es decir. Tiene una tendencia. De control. Que no solamente. Se ejerce. Sobre la vida propia. Sino sobre la vida. De los demás. Y el padre tóxico. Puede ser la parte dañada. Que está ahí. Rebajando. Y subestimando. Vayamos. A la parte constructiva. Y recordemos. En el caso de la fe. Yo voy a hablar. Como cristiano. ¿Verdad? Dios dice algo de mí. Si tú no eres cristiano. Busca. Una información. Constructiva. Y positiva. Sobre ti. Tú tienes capacidad. Tú tienes poder. Tú tienes. Habilidades. Tú tienes dones. Tú no eres perfecto. Porque. Todos. Tenemos. Nuestra parte. Subdesarrollada. Y nuestra parte dañada. Nada. Pero. Yo no soy el único. Así que el otro. Yo sé que la tiene. Ahora. Yo no me centro. En esa parte. La clave es. Nos vamos a centrar. En la parte que está mal. O nos vamos a concentrar. En la parte que está bien. Recuérdate. La parte. Dañada existe. La parte mediocridad existe. Pero existe la parte del potencial. Y de lo extraordinario. Vamos a centrar. Pon la atención. En lo que es extraordinario. En lo que es grande. En lo que es positivo. En que las personas. En las situaciones. En las organizaciones. Entendiendo. Que tienen partes dañadas. Y que tienen partes. Subdesarrolladas. Ok. Claudia San Martín Velasco. De México. La. Dice que tiene una duda. En torno a las ocho personas. Mi padre tóxico y normativo. Provienen de mis vivencias. En la niñez. Es posible que una persona. Que haya tenido una niñez sana. Me refiero a un padre físico real. Que era del tipo nutricio. Que si le empoderaba. Ya adulto. No añoren mucho. De su personalidad. Al padre tóxico y normativo. Y a diferencia. A los adultos. Que tuvimos una niñez. Donde nuestros padres físicos. Eran tóxicos y normativos. Por mucho. Que de adulto. Afloran. Estos. De dónde provienen. Las ocho personas. Y a qué se debe. Que unas. Unas afloren. Más que otras. Bueno. Las personas. Son. Eh. Creadas. Tanto en el desarrollo. Del cerebro. Oye. El. El adulto. Empieza al año de edad. El adulto. Y los padres. El primer. Las primeras. Formas. ¿Verdad? Es la del niño. Porque el niño. Es la parte impulsiva. La parte. Natural. La parte. Digamos. Más. Primitiva. Del ser humano. Basada. En los instintos. Basada. En las satisfacciones. De los deseos. Basada. En la búsqueda. Del placer. Ok. Luego. Están los padres. Y están los. Y está el adulto. Se va. Modificando. Según las experiencias. Con figuras de autoridad. Con el ambiente. Interno. De nuestra casa. Con el ambiente. En nuestra escuela. Con la sociedad. En que vivimos. En algunas personas. Le da más duro. Uno que el otro. Según la. Tipo de relación. Que tengamos. Pero lo más importante. Que. Se pueden. Aprender a. Controlar. Y se pueden. Aprender a. Desactivar. Las partes más. Negativas. Y dañadas. Y empoderar. Y reforzar. Las partes más sanas. Y positivas. Ok. Rudileys Encarnación. De la República Dominicana. Dice. Cómo manejar. A un niño. Muy inquieto. La clave. Con los niños. Es. Conocer. Y conectar. Con sus intereses. Todos. Los niños. Todas las personas. Tenemos intereses. Ahora. ¿Dónde está el problema? Cuando yo quiero. Que el interés que él tenga. Es el que yo quiero que él tenga. Entonces. Yo quiero imponerle. Mis intereses. Porque el niño debiera. Es el padre normativo. Tú sabes. Control sobre la conducta del otro. No. ¿Qué a él le gusta? ¿En qué él? ¿Qué lo apasiona? Tengo que alimentar los intereses. Todos los niños. Tienen un campo. De intereses. Que no es uno solo. Son varios. Entonces. Dentro de esos intereses. Hay algunos que son más constructivos. Más positivos. Son más. Interesantes. En cuanto al crecimiento. Al desarrollo. Y a la proyección. Que otros. Si yo me preocupo de. Qué cosas le interesan. Le apasionan. Y se las alimento. Dándole. Los refuerzos. Que son. Aprobación. Atención. Reconocimiento. Aplauso. O sea. Llenándole sus necesidades emocionales. El niño va a reaccionar positivamente. Ahora. Si yo quiero. Que él. Que tiene una tendencia. Por aquí. Ah no. Que él coja por acá. Porque yo quiero que él sea esto. Yo voy a tener. Una reacción de rebeldía. Y de resistencia. Pero es porque yo. En vez de trabajar sobre él. Lo que es natural en él. Le quiero imponer. Lo que para mí sería. El programa que él debiera seguir. Y ese es el error. Más común. Más común de los padres. ¿Cómo podemos. Aprender a manejar las emociones. Para no hacer daño. Sintiéndolas. Y respirando. Y pensando. ¿Cuál es la forma más constructiva. En que yo puedo usar esta energía. Las emociones son energía. Ahora. Las energías. Yo puedo. Usarlas. Para. Construir. O para destruir. Ustedes han visto gente que se molesta. Y empieza a romper todo. Bueno. Es una energía que se está. Explosionando. ¿Verdad? De forma. Destructiva. Y haciendo daño. Hasta que se desahoga. Y él. Los platos rotos. Las cosas rotas. Terrible eso. Si nosotros nos. Respiramos. La dejamos que pase. Son 90 segundos. Lo que tenemos que aguantar. Y entonces pensamos. ¿Cuál es la forma más correcta. De yo abordar esta situación. Eso está en. Todo el mundo lo puede hacer. Berta Sala. La de República Dominicana. ¿Cómo una persona puede evadir los ataques del padre tóxico. Y hacer que no le afecte su estado emocional. Si ya usted sabe que es mentiroso. Óyeme. Desde que el padre tóxico. Dice todo lo que él dice. Mentira. Eso no es verdad. Por ejemplo. Que yo no puedo hacer algo. Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo. Que quiera hacerlo es otra cosa. Entendiendo que todo lo que tú quieres. Te toma un tiempo de entrenamiento. De aprendizaje. Por ejemplo. Yo podría ser abogado. Si yo podría ser contador. Si yo podría ser médico. Si yo podría ser ingeniero. Si. Yo quiero hacer eso. Bueno. Y esa es otra cosa. Pero nadie te impide nada. Eso no significa que tú seas todo. ¿Por qué? Porque hay que concentrarse en aquellas áreas. Donde uno va a ser. Sobresaliente. Excepcional. Ok. Y con respecto a las personas. Que tienen un padre tóxico. O un padre normativo desarrollado. Simplemente. Uno las deja hacer. Y sigue haciendo lo que uno debe hacer. Ok. Y habla. De esa persona. En términos positivos y constructivos. María del Carmen Sánchez. República Dominicana. En mi caso. Me he dado cuenta. Durante el diplomado. Cuán fuerte trabajan. El padre normativo y tóxico. Me estoy en cuenta. Que me estoy saboteando constantemente. ¿Cuál es estrategia puedo utilizar. Para dejar de. Autosabotearme. Entender. Y decirle. Usted se equivocó. Y eso es mentira. Y yo puedo. Nadie te impide nada. Óigame. Nadie te impide nada. Tú no estás obligada a nada. Todo lo que tú haces. Es. Voluntario. Es porque tú quieres. Y. Recordar que toda acción. Tiene consecuencias. Pero. El padre. Tóxico. Es un mentiroso. Tú te vas a llevar de un mentiroso. Y el padre normativo. Se inventa unas reglas. ¿Y por qué? O sea. ¿Quién dice? Me explico. No, no. Pruebe todo. Intente todo. Miren. La gente. Que intenta las cosas. Se va a morir. Y el que no lo intenta. También se va a morir. Así que. Ambos no vamos a morir. Pero. No es lo mismo. Cuando tú te mueres. Satisfecho. De que usaste tu vida. Y produjiste. Hiciste cosas. Intentaste cosas. Probaste cosas. A morirte sintiendo. Que. No hiciste nada. Porque. ¿Qué es lo que iba a pasar? ¿Qué? ¿Qué? Que pase lo que sea. ¿Qué va a pasar? Tú lo que tienes que preguntarte. ¿Esto me puede matar? No. ¿Pongo mi vida en peligro? No. ¿Le hago daño? ¿Me hago daño? ¿Le hago daño al otro? No. Pues si no me puede matar. ¿No pongo mi vida en peligro? No le hago daño al otro. No tengo posibilidad de hacerme un gran daño. ¿Cierta? ¿Iremos para adelante? Intenta las cosas. Óyeme. Fracasar. Es parte del aprendizaje. Yo hago muchísimas cosas que me lanzo ahí. Para que me queden mal. Porque voy a aprender. Del hacer las cosas. O sea. No voy a esperar que. Cuando yo sepa lo hago. No, no, no. Yo lo hago para saber. Así que inténtelo. Pruebe. Ensaye. Expóngase. Conservando. Que no haya un riesgo físico. Un riesgo moral. Un riesgo en tu reputación. O sea. Cosas. Elementales. ¿Verdad? Que no haya un daño irreparable. Pero intenta las cosas. ¿Qué hago para que el padre amoroso sea el que predomina el miembro? Dale. Dale valor. Dite cosas bonitas. Dite cosas chulas. Háblate bien a ti mismo. Date cariño. Si tú no te quieres. O sea. Va a haber alguien que te quiera más que tú mismo. Solo Dios. Quiere a uno más que uno mismo. Ok. Yocasta Ramos de La Vega. ¿Se puede usar alguna técnica para ayudar a una persona a salir de su zona de confort? Señor. Mira. La zona de confort está muy ligada. A lo que es el cerebro reptiliano. O el. Dicen el complejo R. ¿Verdad? La parte más primitiva. Que es una parte centrada. En. Conductas repetitivas. En. No explorar. Porque le gusta vivir en una zona de seguridad. Es muy territorial. Etcétera. Entonces esa parte. Ese cerebro que compartimos con los vertebrados. Es el que nos mantiene apresado en la zona de confort. Para salir de la zona de confort. Lo primero que la persona tiene que tener. Un propósito. Una meta. Para moverse de la zona de confort a la zona de aprendizaje. Tú tienes zona de confort. Zona de aprendizaje. Y zona de crecimiento. A la zona de crecimiento. Se llega pasando por la zona de aprendizaje. Y en la zona de aprendizaje. Es empezar a ensayar cosas nuevas. Hacer cosas nuevas. Atreverse a cosas nuevas. Las cosas nuevas. Las cosas nuevas. Si es una persona. Que es. Pasiva. Es reactiva. Es. Se empecinen. En mantenerse. Sin hacer nada. Bueno. Tú no puedes cambiar una persona. Ni yo tampoco. La última es Girandi de los Santos. De Santo Domingo. Con relación a la número 3. Sobre el autodominio. Y el manejo del estrés. Me salió la pregunta. Que dice. ¿Cuántas unidades de información. Podemos manejar en estado consciente? No tengo esa parte clara maestro. Y también me gustaría. Que hable un poco del locus de control. Bien. A nivel consciente. Nuestro cerebro. Tiene una limitación. John Miller. En un libro clásico. Se llama. The magic number seven. Plus or minus two. Es decir. El mágico número siete. Más o menos dos. De la década del 50. Pero es un libro fundamental. Establece. Que a nivel consciente. Podemos manejar apenas. Siete unidades de información. Siete bits de información. Ahora. Cuando estamos menos. Estresados. Eso puede expandirse hasta nueve. Pero cuando entramos en estrés. Puede reducirse a cinco. O a cuatro. Ahora. Aparte de eso. La información. Se divide en información. Esos siete unidades. Se dividen. En información que viene de afuera. Y información que viene de adentro. Cuando una persona está en estado de salud óptima. Prácticamente. En su sentido. Están volcados hacia afuera. Pero en la medida. En que empieza a tener problemas. O sea. Sale. Del estado óptimo. Al subóptimo. Se empieza a sentir un poquito. Raro. Tengo el cuerpo cortado. Y en la medida. Parte de la atención. Deja de estar afuera. Para volcarse hacia adentro. Y en la medida. En que se va perdiendo salud. La atención externa. Disminuye. Y se concentra la atención interna. Al grado. De que una persona. Cuando está postrada. En una cama. Su atención está más adentro. Que afuera. Y puede llegar. A no tener prácticamente. Contacto con lo que esté pasando afuera. Porque se siente tan mal. Y está tan adolorido. Y está tan. Experimentando tantas situaciones internas. Que prácticamente. Su atención está. Cero hacia afuera. Esas siete. Unidades de información. Entonces. Esa es una capacidad muy limitada. Por eso muchas cosas. Nosotros ni la vamos a. Vamos a darnos cuenta. En cuanto al locus de control. Hay personas. Que tienen un locus de control interno. Es decir. Que ellas. Se consultan a sí mismas. Y piensan desde sí mismas. Pero hay personas con un locus de control externo. Depende mucho. De la aprobación externa. Y entonces. Están siempre pendientes. De qué opina el otro. Qué dice el otro. Buscando. Aprobación. El locus de control externo. Lleva a la persona. A ser fácilmente manipulables. Porque hay gente. Porque hay gente que se da cuenta de que. Esa persona es así. Y entonces. La sube y la baja. Ok. Porque juega. Entendiendo. O sea. Se deja manipular. Bien. Esto cubre todo lo que teníamos para hoy. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes. En el quinto tema del diplomado. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. ¡Gracias!